Hoy quiero hablarte sobre una estrategia para poder captar más clientes en tu restaurante con los cumpleaños del mes. Estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica deseosa de aumentar las ventas con marketing digital. Hola, soy Malcom Barrantes y hoy quiero hablarte sobre la estrategia que hemos desarrollado con un cliente para poder posicionar su restaurante entre las búsquedas de personas que quieren ir a celebrar el cumpleaños con sus amigos. Ahora, ¿de dónde surge todo esto? Bueno, pues efectivamente hemos hecho una búsqueda, un análisis en redes sociales y en la web y nos hemos dado cuenta de que muchas personas en esa localidad estaban buscando sitios para poder compartir con sus amigos y celebrar sus cumpleaños. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues sencillamente ingresamos a la barra de búsqueda de Google y empezamos a hacer investigaciones sobre las búsquedas que estaban haciendo las personas en esa zona. Una de ellas era, efectivamente, ¿dónde comen gratis los cumpleañeros? Pero también nos sorprendió que hay otras búsquedas muy semejantes. Por ejemplo, ¿dónde comen gratis los niños? A partir de ese momento definimos cuál era el público meta, cuál era el público al que quería nuestro cliente llegar y definimos que los jóvenes millennium de entre 25, 35 años eran los que podían frecuentar con más facilidad su restaurante. Y te lo estoy comentando porque esta estrategia la puedes aplicar también en tu negocio de comidas. Directamente desde la plataforma de Google My Business generamos un posteo, generamos una oferta para que todas las personas que estuvieran buscando ese contenido en su localidad les apareciera nuestra información, la información de nuestro cliente. Ahora, la estrategia es muy sencilla y probablemente tú ya la conozcas. Cuando las personas se encuentran, cuando las personas buscan la información, encuentran este tipo de cupón, este tipo de ofertas, en donde si el cumpleañero llega con varias personas, recibe un paquete, recibe un producto gratis, recibe una cena gratis. Entonces, lo que puedes analizar es si la persona tiene que llegar con cuatro comensales, con cinco comensales, dependiendo del consumo del producto que tú le vayas a entregar. Puedes hacer paquetes también para que el cumpleañero pueda llegar con un grupo específico y ya recibe un paquete, qué sé yo, de una pizza grande con cinco bebidas, con seis bebidas y que ya dentro de ese costo esté incluido el hecho de que tu cumpleañero no pague. Espero que este breve episodio sea de mucho valor para ti. Sé que podrás aplicarlo directamente a tu negocio gastronómico. Así que, si lo aplicas y te funciona, escríbeme. Me encantará saber que estás aprovechando esta estrategia en tu negocio gastronómico. Y te pido que compartas este contenido en tus historias en Instagram. Etiquétame como arroba mal con barrantes y yo estaré reposteándote también. Y si tienes alguna consulta directamente al Instagram, escríbeme. Es a través de esas redes sociales en donde estoy más activo. Espero poder conversar contigo muy pronto. Gracias por escuchar un episodio del podcast Tenedor Digital. Como agradecimiento quiero darte un regalo. Los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas. Es por eso que quiero darte acceso a mi masterclass. El secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos. En ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa con nuestros clientes. Para descargarla visita malcombarrantes.com diagonal masterclass y obtén de forma inmediata este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.